Nosotros hablamos de los objetos metálicos. Hay fuerza que se ejerce sin necesidad de que los objetos se toquen. Y esa fuerza la hacen los imanes. Los imanes tienen un vuelo extremo. Los imanes pueden ejercer fuerza a través de los objetos metálicos. En cambio, si intento pegar la pala con el imán, no se pega. ¿Y por qué? ¿De qué material está hecha la pala? Porque la pala es de madera y solo sirve como objeto metálico. Ahora yo voy a hablar del manetismo. Los imanes provocan que pequeños objetos metálicos actúen como un imán. Ahora yo voy a hablar del manetismo de la tierra. En la tierra, en la tierra por dentro hay hielo. Hay hielo. Y eso... Y eso... Y eso... Y eso... Y por eso... Actúen como un imán. Exploroante el clima. Y... 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 Gracias.